Hola amigos, ¿cómo están? Estoy haciendo este video porque quiero pues como quitarles de la mente eso que nos meten en los canales latinos de cómo son los países musulmanes y quiero mostrarles un poquito acá en una de las playas de acá de Marruecos y pues nada, me gustaría que vieran un poco acá pues no hay terrorismo como muchas personas lo creen porque la verdad que tengo muchos amigos que han visitado el país y se quedan asombrados de cómo es pues nada, acá les dejo un poquitico de lo que es acá Tanger, ¿vale? un dato importante de acá a Marruecos es que no venden licor en cualquier parte son lugares específicos donde venden licor y es bastante caro ya que la cultura de ellos no permite que beban entonces sí, hay personas que beben pero pues no pueden conseguir el alcohol tan fácilmente en cualquier supermercado como pasa en algunos otros países otro dato curioso es que las marroquí las chicas marroquí no todas pero tal vez un 90% de ellas si se mete a nadar tiene que hacerlo con un traje especial o se meten así con la ropa como las ven con sus así como ven a esta señora que va ahí caminando con su chilaba y pues el hijab porque pues por su cultura no pueden mostrar piel se respeta mucho la verdad entonces como podrán ver las playas son muy sanas los jóvenes van a caja para jugar pelota para tomar el sol como el verano dura tan poco y otra cosa que les quería comentar es que en verano acá el sol se oculta muy tarde a veces son las 9 de la noche y todavía se ve clarísimo entonces ese es un dato muy curioso que quería comentarles me gustaría que me dejaran en los comentarios algo más que les gustaría saber sobre Marruecos y así pues yo poderles responder a sus dudas o inquietudes ya que como les decía más que todo hago estos videos como para quitar ese mito que se tiene sobre el país ya que es un país musulmán pero no todos los países musulmanes pues como les decía hay personas terroristas y todo eso e incluso pues en algunos otros videos que voy a estar compartiendo les comento de que es permitido acá en Marruecos y que no pero de por sí el país es un país muy bonito muy tranquilo para vivir tiene vegetales que nosotros no tenemos y otros que en Latinoamérica son un poco más caros pues comen en todos lados acá si te mueres de las ganas de comerte un plátano porque no hay plátanos piña la venden por las quitas muy pequeñas coco tampoco no hay cocos frescos no se conoce por acá el coco y pues las tortillas tampoco acá no se comen tortillas y pues nada espero que disfruten este video se suscriban a mi canal que le den like que lo compartan para que también otras personas más puedan enterarse un poquito de cómo es la vida acá en Marruecos y se quiten ese tabú que tienen de que pues los países árabes todos son peligrosos que andan hombres ahí encapuchados con armas y todo eso pues no amigos acá les comparto otros videitos más de otras épocas o otra no de otras épocas otra estación es ya invierno y el agua pues está más fría aquí siempre es la playa de Marcala en Tanger y esta de acá es una playa en Casablanca más adelantito también vamos a otra playa siempre en Casablanca se llama Indiab y pues he venido a caminar con mi niño a que vuele su cometa aquí es usual que en esta época del año pues también disfrutan de la playa pero más que todo sentándose a la orilla del mar y tomando té acá a las 5 de la tarde siempre se toma el té es un té verde más adelante les estaré compartiendo también un video sobre cómo se prepara el té marroquí que es muy rico y acá estamos en una playa de Tanger pero no es la de Marcala esta es en el centro por donde está la marina y también ya estamos en invierno aquí ni de loco se puede meter o no a bañar porque el agua está muy fría y aquí les comparto un pedacito de lo que es la playa de Casablanca donde está la mezquita Hassan y es una mezquita la más grande de toda de toda África es impresionante esta mezquita muy bonita está llena de mosaico también les voy a compartir un video más adelante sobre la historia de esta mezquita y pues nada espero que les haya gustado chicos no olviden manita arriba y suscribirse a mi canal bye bye y Gracias por ver el video.